¿De qué? ¿De qué? No te salgas de la línea. ¿De qué? ¿De qué Jennifer? ¿Qué hablas? Andrea. ¿De qué? Ah, bueno. Creo que la ponía en el servidor de que grababa. No, ella sí sabía. Ya decidió que se fue un brujo. Mira, ella dijo que ya venía porque se le había presentado un inconveniente. Algo así como que vi que dijo. Mira, este es bonito. Sí, ve. Sí, ve. Dejala que se concentre ahí, mira, muérete. Andrea. ¿Qué tal? Ah, llegó. Para mí que sí. Yo digo que vamos a parar porque igual es como de calor. Tenemos la cama. Diego. ¿Qué? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Está hablando. No te va a enseñar a volver. Bueno, Andrea, ya puede descansar porque no tiene Tiene todo Tengo como 15 videos Pero igual, yo te voy a usar No había nada que hacer Verdad No tiene que hacer No, usted dijo que no tenía nada que hacer Así que ni me venga ya Ya la embarró solito Por eso dicen El pez muere por su propia boca Yo ya no voy a grabar, pero voy a guardar Claro, tú tienes que Tú ya puedes ir guardando Me salió Pero estaba criticando a Andrea Se me salió una a mí también Es que se salen ¿Qué hace? Se me pega el cabello ¿Qué puedo hacer si se termina en su lema? Imagínense cuando me estén más Más grande No, ahí no se sale No, la camisa No se sale, la camisa se abre No, se ajusta más ahí ¿Será? Sí, se ajusta más Hay que comprar más camisa Hay que pedir Yo no sé, yo tengo ganas de dormir más bien Esta ya hostiga Andrea me hostiga con ese vestido Y yo con ese negrito Cuando empezaste Ah, sí, cuando empecé Todos los días la veía con ese vestido Con un uniforme Ese, el plomo ¿Cuál más era? Un shortcito blanco Y, bueno, Andrea Y uno plomito El negro Uno Uno color El short floreado Que se puso ahí el carla Con el huequito ¿Cuál? ¿Sí? Sí Ese short floreado Yo te veía siempre ¿Qué cogió? La tabla Ay, y ven Ahora es de chichava ya ¿Qué más era? Déjame ver ¿Qué más se ponía Andrea? Más que todo Siempre andaba con esos dos vestiditos El negro El plomo Y uno Y uno Concho de vino Ya dijiste Ya dije Ya no escucho ¿Dónde se te perdió? En Cruzita En Cruzita Sí, pero me falta un poquito Es que esto no sale Porque esto es este Gel No Este es el que te lo fijan En la maquinita Por eso Deja Este es como más difícil El que te lo fijan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!